El guardión de Noy, Esquerri Casco, Maybur Anderea, señora San José, los trabajadores vascos ganan de media un 24% más al mes que las trabajadoras como ganancia media anual. Un hombre vasco gana 31.000 euros frente a los casi 24.000 de una mujer, lo que supone 7.500 euros menos al año, es decir, un 24,4%. Esto lo reafirma el reciente informe elaborado a iniciativa de su propio Gobierno. Sin embargo, lo que no detalla el informe elaborado por la profesora de la Rica es cuál es la brecha salarial que existe en la subcontratación de las administraciones públicas vascas, ya sean ayuntamientos, diputaciones o en los contratos públicos que dependen del propio Gobierno vasco. Casualidad o no, tampoco los informes previos y el marco de la estrategia y plan operativo de acción para reducir la brecha salarial en Euskadi del Gobierno refleja nada al respecto. Sabemos que la brecha salarial se debe en la mayoría de las ocasiones a que las mujeres trabajan en sectores peor pagados y menos horas por ser las que más contratos parciales tienen. De hecho, una de cada cuatro mujeres trabajadoras vascas, el 25%, tiene un empleo a jornada parcial, un porcentaje que cae hasta el 7% en el caso de los hombres. Es decir, la parcialidad es altamente femenina y no siempre voluntaria. Y esto afecta de forma directa a las diferencias salariales. Las mujeres ocupan categorías laborales menos valoradas económicamente y, por otro lado, una menor jornada laboral, dado que las mujeres tienen mayores índices de parcialidad y de temporalidad en sus contratos de trabajo. Desde el Carrequín Podemos llevamos desde el inicio de esta legislatura presentando propuestas concretas para encaminarnos a erradicar la brecha salarial, medidas que cuentan con el respaldo tanto de los sindicatos, como del movimiento feminista, como de los agentes sociales. Sin embargo, no hay en la estrategia que presentó el Gobierno ni una sola acción clara por resolver el problema de la brecha salarial en su casa y en el ámbito de responsabilidad de la subcontratación de las Administraciones Públicas Vascas, en ámbitos que son de su entera competencia. Cuanto menos es sintomático de que son ustedes muy dados a sacar planes y estrategias, pero tienen también una asombrosa facilidad para no aplicarlos y para no cumplirlos. Es que no les pedimos una intervención que suponga empeorar la situación de las mujeres trabajadoras vulnerando sus derechos fundamentales, como está sucediendo ahora mismo, sino una intervención, la suya y la de su departamento, señora San José, que dé unas perspectivas feministas y dé respeto de todos los sindicatos y las trabajadoras de las que tanto alardean. Se llama predicar con el ejemplo. Como bien sabe usted, señora San José, hay muchos conflictos laborales en Euskadi que tienen que ver con la subcontratación de las Administraciones y con trabajos feminizados, además de algunos centrados en oponerse a la brecha salarial y no vemos que su departamento participe en tratar de poner soluciones a los mismos. Por ejemplo, la externalización de los servicios del comedor y limpieza del Hospital de Urduliz o el Convenio Sectorial de Ayuda a Domicilio de Vizcaya, donde tienen unas condiciones precarias y tanto las patronales prestatarias de los servicios como los ayuntamientos titulares del mismo están enrocados en el inmovilismo y son solo dos de los ejemplos que usted tiene con respecto a la brecha salarial, pero usted sabe que hay una larga lista. Tenemos también a las 5.000 trabajadoras de las residencias y los centros de día en Guipúzcoa, que por el momento han realizado 70 jornadas de huelga entre 2018 y 2019. Y a pesar de la oposición de las distintas Administraciones públicas, se consiguen acuerdos en el ámbito de la Administración, pero hay que reconocer que no lo hacen porque haya una posición proactiva de su Gobierno ni de su departamento. Todo lo contrario, se avanza en la reducción de la brecha salarial no porque ustedes se muestren a favor de solucionar este tipo de conflictos, sino por la voluntad de las trabajadoras y la determinación de los sindicatos que las apoyan. En todos estos conflictos nos preguntamos qué tipo de intervención ha tenido su departamento para resolverlos, qué papel se ha ejercido de mediación o de algo parecido. Y en el caso de los servicios subcontratados por las Administraciones, si ustedes hacen algo, han hecho algo o van hacer algo para que existan condiciones de trabajo decentes. Por el contrario, lo que estamos viendo y lo que vemos en los últimos meses es que el Gobierno vasco y su departamento han impuesto servicios mínimos claramente abusivos y una ampliación de estos servicios mínimos por motivo del alargamiento de las huelgas como forma de debilitarlas, como es el caso de las residencias de Guipúzcoa, cuando lo hicieron previamente en la huelga de las residencias de Vizcaya y otras muchas, e incluso la determinación de servicios mínimos extraordinarios de limpieza general en las huelgas como la de la limpieza de comisarías y juzgados de Guipúzcoa o el caso del Ayuntamiento de Elorrio. Pero también han sido denunciados como abusivos por los sindicatos los servicios mínimos de otras huelgas de otros sectores, empezando por la huelga del 8 de marzo del 2018, donde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les obligó a reducir los mismos porque afectaban al ejercicio del derecho fundamental de huelga, concretamente a las trabajadoras geocultoras que realizan atención directa en residencias. Muy gráfico del comportamiento de su departamento. Estamos, pues, ante una política generalizada de su departamento y de este Gobierno de dictar servicios mínimos abusivos en servicios que solo son esenciales cuando las mujeres luchan contra la precariedad y para acabar con la brecha salarial. Nosotras nos preguntamos por qué. Porque la principal explicación que encontramos es que su objetivo es limitar el derecho de huelga de las mujeres. Se pretende que las mujeres trabajadoras de estos sectores no puedan hacer huelga. Así de claro. Y a la hora de fijar los servicios mínimos les conceden ustedes una relevancia extraordinaria a los trabajos de cuidado-limpieza, dejando claro que son labores imprescindibles e irrenunciables. Desde luego que son trabajos que hay que realizar, sí o sí, que no se pueden dejar para el día siguiente. Sin embargo, si tan importantes son estos trabajos, ¿por qué no los ponen en valor tal y como lo merecen? ¿Por qué no toman ustedes medidas para que estas mujeres puedan trabajar en condiciones dignas? Si estos servicios son esenciales para la comunidad, ¿por qué las mujeres que trabajan en ellos lo hacen en la precariedad? No es casualidad que los servicios mínimos más altos se establezcan en los sectores más feminizados y más precarizados. Todo ello por no hablar de la situación estrambótica de establecer servicios mínimos casi tan elevados como los ratios de prestación que se establecen en los pliegos de condiciones. Estamos hablando de servicios esenciales a la comunidad y por ello podemos limitar el ejercicio de la huelga. Pero, sin embargo, en la licitación de los servicios los ajustamos para exprimir el trabajo de las mujeres al máximo. Su gobierno y su departamento solo se acuerdan de la calidad de estos servicios cuando las mujeres que los ofrecen van a la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo, cuando deciden atacar la brecha salarial que su departamento dice que quiere eliminar. En definitiva, señora San José, el Gobierno vasco y su departamento, por un lado, publica informes y planes respecto a la brecha salarial o muestra su aparente preocupación ante este problema social. Pero, por otro lado, son los mismos responsables institucionales que, con su política de subcontratación de servicios públicos, con su política de posicionarse contra las huelgas que se realizan para enfrentarse a estas injusticias, perpetúa la brecha salarial entre mujeres y hombres. Y todo ello con usted, con usted como consejera de Trabajo y Justicia, y entendemos que tiene usted una responsabilidad máxima en esta cuestión. Estas mujeres que están siendo explotadas en servicios públicos externalizados por su gobierno e incluso por su departamento, que no llegan ni a un salario mínimo decente, no se merecen el trato que reciben por parte de su gobierno y de su departamento. Nosotras rechazamos rotundamente las actuaciones de las diferentes administraciones y gobiernos locales, forales y autonómicos, dirigidas a cercenar y vulnerar el ejercicio de derecho de huelga de estas trabajadoras. Como también rechazamos que se puedan dictar órdenes de servicios mínimos que persiguen castigar y que persiguen debilitar a quien se opone a las políticas de subcontratación y sus efectos de la brecha salarial, a quien se opone ante algo injusto. Puede parecer, a la vista de todo esto, que el Gobierno vasco y su departamento de Trabajo y Justicia se están empleando a fondo para hacer invisible la explotación de mujeres y apoyar a las empresas subcontratadas por las administraciones públicas vascas. Y digo que puede parecer, señora San José, solo por el ejercicio de darle a usted la oportunidad de demostrar, con hechos, no con palabras, que esto no es así. Así que usted dirá y veremos si hace. Señora San José, vamos a ir por partes. Usted me habla del plan operativo de brecha salarial. De las iniciativas que se plantean desde su departamento en el plan de brecha salarial, proponen ustedes dedicar 60.000 euros al año para reforzar la inspección con campañas específicas que incluyen muchos temas importantes, planes de igualdad, discriminación, acoso sexual, conciliación de la vida laboral o acceso al empleo, de los cuales la auditoría salarial es solo uno de ellos. De verdad, esto no da ni para una persona inspectora más. Luego proponen dedicar 75.000 euros al año para la conversión de contratación temporal o a tiempo parcial e indefinidos a jornada completa, y eso es 1,5 personas inspectoras más. Y más, les recuerdo que nosotras en los anteriores presupuestos ya pedíamos una partida para aumentar en 40 las personas en especial de trabajo y ustedes la rechazaron. Luego nos hablan de un plan de choque de 150.000 euros, que con estas cantidades parece más un plan de amortiguación. Dedicarán 6.000 euros al año para un plan de formación dirigido a la inspección de trabajo y otros 50.000 como plan de choque. ¿Le parece de verdad esta cantidad suficiente o 15.000 euros para la realización de un nuevo estudio? ¿Le dedican ustedes más dinero a una campaña informativa en los medios de comunicación, 80.000 euros al año, que los 70.000 euros del plan de choque? El buzón de fraude laboral en lo relativo a la verdad salarial es inútil. Mucho más si hablamos de la subcontratación de servicios por las Administraciones públicas. Estas cantidades son claramente insuficientes. Hay acciones que no están dotadas financieramente y que la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública del departamento y, en general, de los poderes adjudicatorios de seguridad y salud laboral en clave de género. Mejorar y la de la mejora en el acceso al empleo para incrementar los recursos humanos necesarios para hacer frente a este fraude. Usted me hablaba también de que no se reunían y ustedes son parte del Gobierno. Pueden convocar reuniones para promover soluciones de acuerdo, sobre todo cuando son las propias Administraciones que están gestionadas por sus socios de Gobierno para hablar y son responsables ustedes de esas condiciones de trabajo. Sí pueden convocar reuniones. No entiendo por qué. Y con respecto al acuerdo de Barbialde, claro, claro que nos alegramos. Pero ¿de verdad cree que ha sido gracias a la labor de su departamento? Porque nosotros entendemos que ha sido gracias a la labor de las trabajadoras y de los sindicatos. Ustedes lo que han hecho con los servicios mínimos ha sido vulnerar y cercenar derechos como el derecho a la huelga. Esto es lo que ustedes están haciendo. No se reúnen con los sindicatos para el establecimiento de servicios mínimos cuando estos son constantemente discutidos por los propios sindicatos. En ningún caso han dado audiencia con los servicios mínimos extraordinarios o las ampliaciones de los mismos en las últimas huelgas de las que estamos hablando y de las que le he citado en mi primera intervención. No respetan una mínima proporcionalidad en la fijación de estos servicios mínimos. Como ya le he dicho en la anterior intervención, limitan la huelga en servicios que solo son esenciales cuando las mujeres luchan contra la precariedad y para acabar con la brecha salarial. Aunque lo peor es que no respetan los criterios que otros gobiernos anteriores respetaban. Desde aquel acuerdo de 1994 con los sindicatos representativos sobre regulación de servicios mínimos, criterios de participación sindical en la determinación y regulación de los servicios mínimos, de resolución de las discrepancias de forma negociada. No. Ustedes imponen los servicios mínimos poniendo toda la carga en limitar el derecho de huelga. En vez de realizar un trabajo de mediación, de influir para resolver los conflictos y dignificar las condiciones de trabajo de las trabajadoras, realizan mucha propaganda, mucha acción, mucho plan y desarrollan una serie de medidas y de acciones que están dirigidas a evitar los efectos de las huelgas. Es decir, si estamos en la misma línea de resolver el problema que supone la brecha salarial y que hay que reconocer que estos conflictos ponen sobre la mesa, lo que no podemos hacer es presionar dentro de estos conflictos y hacer incluso vulnerar los derechos de las trabajadoras con los servicios mínimos. Sí que hay cosas que están en su mano. Sí que las hay. Reunirse está en su mano y la cuestión de los servicios mínimos, a la que no me ha contestado, está en su mano. Entonces, si tenemos y quiero creer que usted tiene la misma disposición a acabar con la brecha salarial, pero es que usted tiene los medios y tiene la responsabilidad y luego en la realidad no hace nada y cuando surgen conflictos, en vez de solucionarlos, lo que hacemos es echarles más fuego y presionar más. Y creo que este no es el camino.